Salmovada, es sanduba, cargar, 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 bueno, patata que no sigo, ya se lo so, es la buena y cuenta tu coger, chico, ciudadana, agur, eskerrik, agur, va y es, es una operación de disminuir, va, 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 eskerrik, si es un Arnaz tu asco, ... ... ... ... Conto los perros que no le sembra Ay... ¿Etu las 12ta bat egingo de un orain txa bertan? Pauta... Porque patata... AITOR Patata bat a puntutik Goytseko amaigetan ateratzen bada Hobi, kilómetro hor duko Be patata, be puntutik Amabietan 2 kilómetro hor duko ateratzen bada Amabia eta bost! por ahí, no, 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 no batuko dira, haito orlanza y dará aquí sí, venga Markelin, no, 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 kilómetro cero, ah, dira, haito, oh sondo, oh sondo, práctica que aprueba tu cobituzas kerean, eh, venga Markelin, bota pa, ta, 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 ori, bai, bai, gainera, orain Markelinena esan duzula, nik uste egin behar dugula hartaldearen teknika, hartaldea, beee, beee, ane, 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 ondo egin duzu, eh, baina hau da teknika bat, etortzen denean bezero bat, bestek ikusiko dute, eta orduan jarra haituko dute hartalde baten moduan, eta orduan nahi ara bat egin goduen, beee, 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 bale, 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 lehenbengo erosle hau dugu, eh, erosle gancho a raardu. Orduan, bale, bau, vigaradhu. Venga, guarad velocity, erossne, nimenako zurereak. Ogentor da ja markeak gancho, gancho. Ah, bale, 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 bale. A chi- 트�eraak, bale, bale. Bale, osakite, Duan beste leku bat etara, gran, Orduan, tusakneréisазne sait, es hardschere. Bora,boo nimen, véza? Erosle paisano, bale, ane, hemen, senawi! I- otsalena, pot.. I- otsalena, egl gard 1965polus Track, ua, vete, coi, Vale, vale, vale. Venga, la Asai. Ven, nago, ven, nago. ¡Horida! Venga. Eginle견. Ven, vacío, ven, paseío. Pero da la Asai, como si nada. Vale, vale, vale. Como si nada. Vale, perfecto. Orida, venga. ¡Halaba Compatataac! ¡Halaba Compatатаac! ¡Halaba! ¡Halaba Compatataac! ¡Hjue, goce nais! ¡Opa, que hizo! Héctor, goce es, porque es de donde está. Venga. Vale, vale, vale. Nae, di tu se desey, aquí su la podira la un enax. Venga... Vale, vale, vale. No es el que no. Venga, va, esto es lo que da usted. ¡Hapa, Markelin! ¡Venga! ¡Arabaco patatak! ¡Hila de otro zero! ¡Hai va, se onda! ¡Baito, arabaco patatak! ¡Hapa que eso! ¡Arratxa León! ¡Oi, chico, setenuzo torrizado! ¡Ya, es! ¡Nabarito, nabarito! ¡Madre mía! ¡Azkatu bizka bat! ¡Hobe, bode! ¡Hirudizo bela estresatu tan patatakeros te da! ¡Hore, hore! ¡Hore! ¡Azkatu, venga, guerrilla, mucha guerrilla! ¡Horida! ¡Vale, vale, vale, va, va! ¡Hermán Marduso envidia! ¡Vale, vale, va, no, va, no! ¡Uno gusta el meico luke sube, se hay hasta ese punto! ¡Venga, venga, va, va, va! ¡Hero es el pesano! ¡Hori, Sarasú! ¡Patata eros de fina! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Arabaco patatak! ¡Horxe no ane! ¡Hori, hueva! ¡Hori, hueva! ¡Hori, hori, hori, hori! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Hori, hori, hori! ¡Hori, hori da! ¡Hori, hori da! ¡Hori, hori, 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 h ¿Vamos a ver? ¿Tenemos un chacón? ¿Quién es el chacón? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no se está en el barrio? ¿Qué te gusta? ¿En qué sentido? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chartela de aquí! ¡Chartela de aquí! ¡Chartela de aquí! ¡Vamos! ¡Pasate un menito! ¡Venga! ¡Es que me encasó! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Banan! Banan! Banan! ¡Banan! Banan! ¡Oh, eh! ¿Eh? ¿Hemos estado en la vida? ¡Seguad, no se ha ido bien! ¡Piquita! ¿Se ha ido a esta de como ver? ¿Se ha ido de Macarrico? ¿Qué? ¿Se ha ido? ¡El hombre! ¡Emen, que te ha ido! ¿¡Eh? ¡Y ahora, ahuy... Bueno, me da... ¡Oh! Bueno... Bueno, a esta de como, esta de aquí, ¿eh? Ya, baina Macarri patata gaukagu. Ya. Arian beste, estia, gasta, estakitu. Vale, behar dugu zerbait gurea, es? Ara barra, ara barra. Ara barra, gure lurretakoa. Horida, horida. Eta horrekin gauk. Pechatu, pechatu. Itxatu, itxatu, itxatu. Aitor, va. Aitor, ondo, obeto. Se, se... Se, Sara. Aitor. Corrin, corrin. Corrin, corrin. Corrin, corrin. Corrin, 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 corrin. Eta horrekin. Basurdo. Joder, basurde, ane. Chico. Claro, que diu que uste se tudor ni purdi a, ven, va, pone, tal, ese. Avere, guine, guine, guine. Joder, vai, guine, vai, ane. Ocha. Dena den, Aitor. Iniziativa pizca, va, porque begira, begira, mira, que es esto. O, auda, ba, basurde, ere, ni idea, bezele, así. Nola, 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 izago lehen ni basurde. Aurpegi txonekin. Bagia, da, nola. Zure, zure aurpegi a gehiago dade basurde. Bai, 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 ara se da pasurde. Bueno, horrego, en iniziativa pizca, va, te. Baina, guine, 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 guine. Baina, guine, 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 guine. Baina, guine, 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 guine. Bai, bai, joan bergarela hor. Pah, pah. Gironakoa? Nora? Gironakoa, etorri da? Ese es joan bergarela, joan. Gironakoa, jode... Segui, Gironakoa, se. Ane, ane, joan, joan. Ese es dut ikusten daude foco a kalde honetan a nondago. Joan. Ane, ane, joan, joan. Si, si, joan. Joan, joan. Ya, gironakoa. Es da etorri gironakoa. Joan? Joan? Joan, joan, joan. Joan, joan, joan. Joan, joan. Joan, joan. Es joan. Si, joan. O sea, joan es dut ikusten daude. Juan, joo, joo, joo. Si, joan, joan. O saba, joan? Joan dago... Si, joan. Joan? Joan ardu ndago? A ver, joan non dut saude. Maia, joan. Juan etorri da? Si, joan. Juan, o saba suke sandu su, joan? A ver, joan o saba, eh... Si, joan, joan, joan. Eta gero gozizara, juan, juan. Juan, juan. Juan. Si, joan. Si, joan. Si, joan. Si, joan. Si, joan. Juan. Joan. ¿Joan? ¡Esta joan! ¿Joan? ¿Joan? ¡Joan! ¿Joan esaten de su Duez? ¡Joan esaten de su Duez, Juan! ¡Y por favor, calla! ¡Ni jarri naiz urdu ni para nada! ¡Vaya en Nordago aurrgun orduan! ¡Zu, este, desde luego! ¡Joan eres! ¡Ni que esateu de uanean Juan! ¡Joan naiz! ¡Joan naiz! ¡Esta Joan daaa! y doy, eh! ¿Esta joan esaten de su Jokin? ¿Vas a tener un joquín? ¿Regirá? Arracha el león, joquín naiz ¿Ves? Laguma laucat, ya está, hombre ¿Eta yo suene? Bueno, babacucha que le brides a la jota Naizú en mesela Ya vale, hombre Bueno, 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 venga, venga, venga Es que as que ni a ni ven Beito, 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 el niño Jesús ¿Eh? Patata está ahí ¿Eh? 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 Aos, aos de la vez Aos de la marketing, ¿eh? Bueno, hombre Bueno, Jesús, Jesús, Jesús Bueno Bueno Bueno, va, es de aquí, taíto Ya, es que El único se es que vea, ya Venera, beito, ane, haraí tu este candelac Guberando así gara Candela aquí a piztuta Gure candela, bai dela Gure guartean, candela bat, eta patata bat, jarri barri Gure da, candela bat, eta patata bat Patata berotu Patata piztu Piztu zure patata Poiztu zure patata parte Eten bundu guztirak candela Eta patata Piani Pa, ka, kapant Kapanta, kapanta Kapenta Kapen, kapen Kapen Kapendela, kapandela Kama, tab drive Kapant Kapanta Sigue gustatzen? Bai, ee, bai, 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 bai B Mandela, patata, candela, patata, candela, patata, etan candela, patata, etan candela, patata, eta gu hor, ara gara guztien zehar, patatak berotzen, eta candelak pisten, eta panoa, venga, anamora goaz, patata, patata, evolucionatua gara, hori da gane, patata, patata, patata berotuz, goaz, patata bat gara, etxe pasat, etan goaz, patata bat esta guztien zehar, guat, 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 guat!